¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a Lomaque de Polka. En la parte anterior nos dio tiempo a ver tres escenitas, la primera sobre Yoma y Soma, y la segunda y tercera fueron las continuaciones de las historietas de Sigi y Log, y por lo que me han dicho en los comentarios, ya hemos terminado con esa línea de historias. Así que venga, vamos a continuar y a ver a quiénes nos encontramos hoy. Vale, ya estamos por aquí y nos toca la historia 60. Poción. Cuando mencionó lo de las pociones pensé esa que encontramos en su momento, que ponía poción del amor, y viendo dónde nos encontramos puede que sea de eso de lo que van a hablar. ¿Sabes lo que es una poción, Kai? ¿Un montón de químicos bebibles? Sí. Pueden ser letales de distintas maneras si no sabes cómo crearlo, distribuirlo y beberlo correctamente. ¿Sí? Sí, si te cuento un secreto que supongo nunca le dije a alguien respecto a esto... ¿Qué? Bueno, recuerdo que siempre intenté crear pociones y así venderlas para adquirir dinero legalmente. Oh, ¿sí? Sí, pero me avergüenza admitir que nunca probé ninguna de ellas. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Sí, si eran letales o no para aquellos que las bebieran, nunca lo sabré. Las preparé correctamente, sí, pero... Entiendo. ¿Habría alguna posibilidad de que tuviera algún efecto negativo? Exacto. Y entonces, cuando conocí a Sigi, él fue la primera persona experimental de mi entorno que usé para que beba las pociones. ¡Pobre Sigi, como conejillo de indias! Algunas jamás volví a hacerlas, eran peligrosas. ¿Ah? No te asustes, Sigi tiene una resistencia impresionante. Casi absurda, venenos, toxinas, químicos... ¿Supongo que por culpa de los padres? No sé por qué. Vaya, increíble. Sí, y a decir verdad, me muero de curiosidad por descubrir el porqué. Pero sabes cómo es él, se niega que intenta examinarlo o algo, pobre Sigi, tío. Qué desperdicio, quién lo diría, vaya. Sí, y... ¿qué estaba diciendo antes? Las pociones. Ah, sí, eso. Ahm, esto es un secreto y sigue siendo experimental. Me gusta innovarlo, ¿sabes? Sí. Por eso trabajé mucho en esto. ¿Una poción roja? Bueno, intenté que sea negra, pero algo sucedió al hervir todo y se tornó así. La probé con uno de los conejos. ¿Ah? No te preocupes, no es tóxico ni letal en animales. No debiste hacer eso. Lo sé, lo sé, solo fue curiosidad. Y bien, eso logra un efecto de atracción importante, si lo sabía la poción del amor. ¿Qué clase de atracción? Bueno, digamos que habrá que construir un corral o algo en unos meses. ¿Ah? No me digas. Ah, ja, ja, ja. Log. ¿Hm? No vuelvas a experimentar con animales o me voy a... Enojar contigo. Oh, Dios mío, cae enfadado. De acuerdo, lo siento. Ah, bueno. Como decía antes de que lo olvide por completo. No es letal en animales y estoy en un... 81% seguro de que no tienes efecto en las personas. Sin embargo, debe tener un efecto variable. ¿Cómo qué? Probablemente te enamoras, no sé a cuál escala. Pero es de manera superficial. Log, ¿vas a probar eso en alguien? Sí, en ti. ¿Ah? Oh, no. No, 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 no. Me niego. ¿Qué si el efecto nunca termina? El efecto sé que es tan durable en paralelo a la dosis como a la persona que lo bebe. ¿Qué quieres decir? Por ejemplo, alguien que prefiera cambiar de parejas todo el tiempo o sea débil por otras personas, tendrá efectos de menos duración, un día cuanto máximo. Alguien con sentir de ser amado va a tener un efecto extenso. Alguien con un deseo desesperante de ser amado y de amar podría quedar bajo su efecto de manera permanente. Eso no suena para nada agradable. A mí la idea me fascina. Porque quiero comprender qué es alguien capaz de hacer, decir o realizar bajo un falso impulso de amor. No me agradan tus proyectos locos, Log. Oh, vamos, Kai. ¡Me ve esto! Ven. Oh, no, 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 Log. Ni se te ocurra en serio. Bueno, ya van dos advertencias. Bueno, bueno, buscaré una víctima. Me pregunto qué clase de efecto tendrá en Strovski. Hmm, Dios mío, Log. Científico loco. No puedo creer que retomó su forma y se fue por los techos antes de querer beber esto. No huele mal. Yo no quiero probarlo, yo lo hice. No tiene efecto en mí al ser su creador, ¿ah, no? Ah, qué desperdicio de tiempo. Tampoco, químicos y demás. Hmm, podría intentar hacer que Sigi sea quien... Pero no sé si va a tener efecto alguno en él. Si funciona, deberé llevarlo con una venda en los ojos para que mire a Usagi. Eh, no. Eso solo crearía una confusión y ella se ilusionaría con algo cruel. Por no mencionar que Kai en verdad se va a enfurecer conmigo si yo le hago algo a ella. Voy a llamarlo. Lo intentaré una vez, a ver qué sucede. A ver qué ocurre. ¿Qué? Hay polvo aquí. Tú no eres el que estornuda como retrasado después. Sabía que ibas a decir eso. Pero esta preciosidad solo debe ser manejada con cuidado. Si lo expongo ante la vista de otros, podría ser robado o algo. De nuevo con esas paranoias. ¿Qué haces ahora? Esto. Esto es una poción. No me digas. Ayúdame con algo. ¿Quieres? Te daré una copa de esto. Lo bebes y luego me dices qué sientes. Lo de siempre, ya sabes. No de nuevo con esas pociones estúpidas. La última tenía aroma a vómito. ¡Qué asco! Y ya ni recuerdo de qué iba la otra. Toma. Huele agridulce. ¿Agridulce? Bien, tomaré nota de eso. Espera, ¿y por qué tienes un espejo en tu otra mano? ¡Hostia! Va a hacer que se enamore de sí mismo. Ah, no. Por nada. No te fijes. Le va a convertir en Soma 2.0. Algo raro me estás obligando a hacer. Te voy a patear la entrepierna si algo raro me sucede. No te preocupes. No es nada malo. Creo. ¿Y ahora? Hay que esperar unos minutos. Ahora podría estar durmiendo. Más te vale que esto no vaya a hacer que mis manos se pongan torpes de por vida. Si nunca vuelvo a ser capaz de sujetar un pincel, juro que te haré cenizas. No exageres. No es nada malo. Miedo tengo. Ya van casi 20 minutos. Debería hacer efecto ahora. Me muero de sueño. ¿Y? ¿Qué? ¿No sientes nada raro? ¿Algún ardor en el estómago? ¿Mareos? ¿Cansancio? ¿Algo nuevo? Creo... ¿Que hueles mejor que antes? ¡Hostia! Sí, creo que sí. ¿Hueles más delicioso que antes? ¡Dios mío! Los fans de Sigi por Log estarán gritando. A ver, yo también lo shippeo en el fondo, pero... Cielos. Sabía que iba a suceder. ¿Era yo o era Usagi? ¿Qué rayos me diste, Log? Una poción de amor. Oh. Eh, ¿qué? Nada. Oh. Hoy me gusta como hueles, Log. Más dulce que antes, debo decírtelo. Aquí. Mira esto. ¿Qué haces, idiota? No. Nada. ¿Quién te crees que va a apagar ese espejo? Tú. Idiota. ¿Y? ¿Qué más necesitas de mí? ¿Te sientes bien? ¿Qué? ¿No sientes nada raro luego de beber eso? ¿Qué? No. Me voy. Tengo ganas de estornudar. Oh. De acuerdo. Gracias por cooperar conmigo. Con esto, queda demostrado que sí funciona en personas. Lo que sea. Me voy porque hoy hueles demasiado dulce. Me confundes, idiota. Lo que está muy confuso. Ni loco bebería esa cosa acridulce. Mejor escupirlo a las plantas. Oh, Dios mío. Sé que al final no se lo había bebido. Lo siento, plantas. ¿Poción de amor? Estás loco. Eso no tiene efecto en mí, tratándose de ti, idiota. Oh, Dios mío. Acabo de admitir que sí que le gusta. Mi lengua está acridulce. Voy a beber pintura para quitarme ese sabor a químicos. ¿Y no? Se nos muere. Bueno, chicos, es oficial. Ya está, está admitido. Es oficial. Una pena que, claro, está con Hinoko. Entonces, realmente es algo que nunca va a suceder. Venga, siguiente escena. Historia 61. Sueño. Vamos a ver. Date por muerta, humana. Hostia, ¿o sea que retomamos esta parte? Sabía que esto iba a suceder tarde o temprano. Pero nunca creí que lo iba a hacer una niña. Una humana. Su hija. Sabía que esto iba a suceder. Siempre estuve listo. Siempre. Siempre estuve listo para morir así o de una manera peor. Y luego, siempre estuve más que preparado para morir luego de escuchar tus palabras antes de irme, Hinoko. No quiero morir así. No todavía. Si morir luego de oír tus palabras, y entonces, moriría sin remordimientos. Si regreso, yo... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Es la primera escena en la que me puedo mover. ¿Lotus? ¿Britlock? ¿Qué tal? ¿Qué haces aquí? ¿Qué te sucedió? ¿Esto es real? No estoy seguro. Ni siquiera yo lo sé. Si tú estás aquí, eso significa que yo... No lo sé. Si te soy sincero, no lo sé. Entiendo. ¿Lotus, tú... Esa niña te nombró. ¿La conoces? Sí, algo así. ¿Qué te sucedió? Te lo dije. ¿Cuándo? Antes, hace un tiempo, en un sueño. Pero no pude oírte. ¿En verdad? En verdad. Oh, ahm... ¿Qué trataste de decirme? Verás. Bueno, voy a decírtelo, porque para mí ya... Es tarde. No hay más castigos ni premios. Como sabes, metí la pata con eso del oro. Sí, lo recuerdo. De seguro te buscaron como perros de caza, ¿eh? Sí. Pero no me arrepiento de haber hecho eso. De lo que me arrepiento es de haber hecho enfurecer de manera silenciosa a Kumo Kami. ¿Y qué te sucedió? Antes de irme, escapar de mi viejo hogar, es decir, tu hogar actual, encontré una planta fuera de la habitación donde residía. ¿Un Dezel Zorange? Fue como dejar queso en una ratonera. Por supuesto que fue casi un acto reflejo tomar esa maceta con ese capullo sin florecer. Estaba asustado y por sobre todas las cosas, estaba ansioso por saber qué clase de maldición iba a tener. ¿Quién hubiera dicho que esa pequeña iba a ser mi maldición? ¿Ella? ¿Esa niña? No ella. No estoy hablando de Koto. Estoy hablando de esa planta. ¿Ah? ¿Cómo Kami me dejó esa planta vacía? ¿O es lo que yo pensaba? Afuera de mi habitación la noche que huí como un gato callejero de esa ciudad, esas tierras. Él fue quien me dejó eso allí. Realmente Kumo Kami es una deidad terrorífica. Pero yo no soy mejor que él. Yo también arruiné la vida de alguien. Nunca voy a perdonarme. Porque eso sucedió con mi cuerpo. Nunca voy a... Mi cuerpo. Desearía no haber nacido nunca si eso hubiera evitado que ella sufriera todo eso. Sí, pero realmente si Lotus no hubiese existido... No sé realmente si Koto hubiese sobrevivido ella sola. O sea que... ¿Haber sufrido o qué? No sé cómo ponerlo en palabras para que yo... No parezca el malo por completo, pero... Cuando esos demonios me mataron y todo eso sucedió, yo... Creía en verdad que iba a desaparecer y dejar de existir. Que habían corrompido mi alma, pero no fue así. ¿Demonios? Al igual que tú, yo tengo mi propio demonio que me persigue. Por propósitos vengativos, algo malo ocurrió entre él y yo antes de que él... La historia es tan larga que... No sé siquiera por dónde comenzar. O sea que quizás de esto trate... Gepaku. Ya que escuché que Lotus era uno de los personajes que iban a aparecer ahí. Era uno, un solo demonio. Conocido mío antes de ser un demonio. Él... Luego fueron varios demonios más dentro de uno solo y finalmente... Se convirtieron en una sola entidad. Entiendo. O sea que los demonios se pueden como fusionar. Todos los demonios son así. Si no hay una mente demoníaca superior, todos son distintos seres habitando una sola mente. Lo sé, lo sé. Fue mi castigo por parte de Kumokami ver todo lo que esos demonios... Que estaban usurpando mi cuerpo... Le hicieron a Koto. Una vez ellos me comieron, quedé expulsado de mi propio cuerpo. Ya... Estaba muerto. En verdad que es cruel la forma en que Kumokami castiga. Lo siento tanto. Lotus, ¿tú? ¿Vas a ir a su encuentro si logras salir de esto? Ella está allí. No la culpes. Ella no hizo nada malo. Ella... Koto. Ella no hizo nada malo. ¿Lotus? No puedes oírme, ¿verdad? Está bien. Vas a hacer lo correcto cuando descubras lo que sucedió. Oye, Log. Detente ahora antes de que sea tarde para ti también. O harás llorar a esa doncella que tanto te ama. Lo siento, no puedo oír lo que dices, Lotus. Nos vemos, compañero. ¡Lotus! Se fue. ¿Puedo moverme? Sí, parece que... Ah. Ah, vale. Tengo que meterme aquí. A ver, otro más. Espérate, ¿estoy dando vueltas? Eh. Log, no me ignores. Oasis. Oh, y aquí se ve joven de nuevo. ¿Qué haces tú aquí? Eso debería decirlo yo, Log. Piérdete. Si continúas, el que se verá perjudicado eres tú, Log, mi amor. Cállate, me das asco. Yo te lo advertí, mi amor. Escenas raras. Escenas raras. Oh. Hijo mío. Te dije que si continuabas, nos íbamos a ver. No eres real. Este es mi camino al más allá. No eres bienvenido. Piérdete. Ja, 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 ja. Y los muertos no pueden hablar. Eso es. Es cierto. Ve. Vete tranquilo. Deja tu cuerpo en el otro mundo. Prometo cuidarlo con mucho amor, hijo. De la misma manera como si fuera mío. Eso. Camina. Tú para un lado y yo para el otro. Desaparece. ¿Brit? ¿Irina? Sí, Britt. Soy yo. Es verdad que yo ya... Solo soy un fragmento de tu espíritu. ¿Un fragmento de mi espíritu? Sí, gané un buen lugar en tu corazón. Pero ese lugar nunca ha sido mío por derecho, Britt. Irina. ¿Ya lo lograste? ¿Salvaste, rescataste, ayudaste a todos? No lo sé. Estoy segura de que sí. Ya lo has hecho. Lo siento por lo que mi... Mi Letinae te ha hecho. Ella... ¿Verdad que se parece a mí? Pero no importa. Ella es humana. Es mitad... No, es lo que yo soy. Lo que fui, quiero decir. No he tenido una buena vida, Britt. Irina. Pero, y aunque suene cruel, gracias a ella, puedo verte por última vez, Britt. Ya no tengo derecho a pedirte nada, pero... No te des por vencido, Britt. Vuelve y salva a mi niña especial. Eso es... Lo que yo habría querido. Irina, tú... Solo soy un recuerdo. Soy un recuerdo de mí misma, en tu corazón. Como dije antes, no merezco un espacio tan enorme. ¿Dónde iría en ese caso el amor por tus amigos? ¿Y dónde has puesto el amor por esa bonita mujer de otro mundo? Ella... Está en todo mi ser. Entiendo. Organiza tu corazón un poco y límpialo. Hay tanto que ya no merece estar allí. Como yo, Britt. Ayúdala. No la odies. Vive, cuida de esa salud tan frágil que tienes. Vive. Eso me haría sentir en paz, Britt. Irina, espera. ¿Sabes? ¿Sabes? Yo siempre... Siem... Britt, no digas nada. Reserva esas palabras para quien sí lo merece. Para quien todavía te está esperando. Nos vemos. Sigues creciendo. Sé el hermano menos... No. Hermano mayor ahora que estás llegando más lejos de lo que yo pude. Crece. Nos vemos, Britt. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién...? En verdad que logré ganar un lugar en tu corazón si aún puedes verme. Gracias por eso, Britt. ¿Quién eres tú? No lo recuerdas. Entiendo. Algo me habrá suplantado en esa cabeza tuya, entiendo. ¿Qué habrá sido? ¿Algo relacionado a... ¿Políticas de otros mundos? ¿Algo así? Al menos sé que estoy escondida muy, muy en lo profundo de tu corazón, Brit. ¿Quién eres? No recuerdo. Yo te enseñé a crear talismanes. Esa fue la única cosa que te enseñé y tú desconocías. Y tú me enseñaste tanto. No solo compartías información que sabías, sino también me enseñaste la importancia de tener a alguien tan único que podría cambiar algo, por más pequeño que sea, de este mundo enfermo. No lo recuerdas, pero... te iban a quemar conmigo y junto a Irina. Ella, a pesar de todo, podría haber sido perdonada, pero tú no. Les ordené esconderse, pero... Siempre fuiste curioso y me viste arder hasta morir. No recuerdo. Mejor. Lo que te dije en mis últimos respiros te llegaron. Por eso estás aquí ahora. Lo siento, fue egoísta. Tú... No es necesario que me recuerdes. Con que ya recuerdes mi apariencia, mi voz... Y mi forma de ser es... Es suficiente. Gracias por... Adoptar mi nombre. Ha quedado en buenas manos. Y me alegra saber que has llegado a tanto. Te he visto crecer, Brit. Te dije que ibas a ser guapo, ¿o no? Pero tal vez aprendiste de mí a conseguir malas parejas. Te lo dije. Ibas a romper corazones. Pero no rompas el corazón de quien más te ama y vuelve ya. Brit... Log. Vuelve, Brit Log. No. Esa persona no soy yo. Vuelve. Ay, el reencuentro con Log. Ha sido muy bonito. Y encima al final parece que la ha recordado. A ver... ¿Ah? Hostia, ¿esta es la madre biológica? Hola, Britania. ¿Quién... En verdad... Que me tienes muy escondida. La verdad es que nunca pensé que de verdad llegaríamos a ver a la madre. Casi invisible en tu corazón frágil de niño abandonado. Como siempre dices. ¿Quién es ella? Todavía es... Muy temprano para que nos veamos, Britania. Todavía te quedaban más de... Seis décadas de vida. ¿Por qué estás aquí tan temprano? O sea que Log... Por lo que ha dicho, va a llegar a bastante viejo. Y eso que los magos por lo general suelen morir bastante jóvenes. Mi pequeño, Britania. Has sufrido tanto y es... Y fue mi culpa. A pesar de todo lo que ha ocurrido entre él y yo... Di todo de mí. Di todo de mí, aunque fue algo tarde, para tratar de ayudarte a escapar de él. Yo deposité mi esperanza en ti. Nunca, jamás, a pesar de todo... Pude demostrar lo contrario a mi amor incondicional por ti, Britania. Por eso... Hice lo que hice. Te di el nombre precioso de la tierra donde naciste. Esa tierra... Que me dio tantos días en paz a pesar... De lo que ocurriría después. Entonces, si se llama Britania, puede que ser que venga de Gran Bretaña. O algo así. Es decir, que Log sería inglés. No tengas miedo de él, Britania. Ese es su objetivo. Que le tengas miedo. Así como yo lo tuve. Sé fuerte. Así como yo lo fui el día en que me atreví a salir de ese pozo de miedo hacia él. De partir... La cabeza del cuerpo que estaba usando. El cuerpo de tu... Verdadero padre, si así lo prefieres, Britania. Él no es nada tuyo. Nada mío. Solo... Una entidad malvada. Un error. Que se interpuso en mi camino y por mi culpa, miedo y debilidad, se ha puesto en tu camino. Y lo siento tanto. No tengas miedo. Sal de ese pozo de temor hacia él. Dale su merecido. Y lo siento tanto. ¿Has pasado por tantas miserias en tu vida? Las he visto todas. Desde aquí. En lo más profundo de tu corazón. Aquí. Donde está refugiada toda tu luz de serenidad y felicidad. Haz salir todo eso, Britania. No solo la superficie de toda la felicidad que sé que sientes gracias a tus amigos. Las personas que quieres. Las personas que amas. Tú... No voy a dejarte pasar. No voy a dejar que des ni un solo paso más. Vas a volver. Abrir tus ojos. Olvidarás todo esto. Pero... Yo no olvidaré que pude hablar contigo. Y quiero que sepas que yo... Siempre. Siempre te querré. Tú... Eres... Sé fuerte. Y no permitas que nadie que amas... Deba quedarse aquí. Con todas nosotras. Escondidas en tu corazón. No lo permitas. Sé que podrás hacer eso. Eres... Mi pequeño y valiente mago inteligente. Sé que podrás pensar un trillón de soluciones para evitar que otro más quede aquí. En tu corazón escondido. No... Desde aquí te ayudaré. Estás vacío de magia, Britannia. Te daré mi parte. Lo había estado guardando desde siempre. Porque sabía que algo así podría suceder. Pero no de esta manera. No te preocupes. Yo te ayudaré a sanar esas heridas con rapidez. Eso será mi primer y último regalo hacia ti, Britannia. No por nada heredaste mi magia. Así que ve. Vuelve por donde has entrado. Britannia. ¿M... ¿Mamá? Despierta, Britannia. ¿Qué... ¿Dónde... Estoy? Ah, cierto. Esa niña... Me atacó. Log, más te vale que no te des por vencido. Si lo haces, voy a volver y voy a casarme con Kinoko. Luego voy a destruir todas tus cosas. Llamar a todas tus antiguas novias. Liberar a todas las brujas que capturaste y te odian. Y festejar tu muerte con todas ellas. Bailando arriba de tu estúpida cama. Todo en ese orden. Puto sigue. Come. Lo preparó esa novicia. Come. Tú... Cuidándome. El mundo se ha vuelto loco. Tú eres el loco. Sí. Tal vez tengas razón. Come y deja de hablarme. ¿Qué tal está la fractura? Bien, estable. Si puedo ponerlo así. Al menos ahora ya puedo moverme, sentarme. Hmm. En realidad, estaba seguro de que sanar de a poco, un poco cada día, iba a agotarme por completo y matarme. Pero... Es como... Si tuviera un poco más de magia dentro de mi corazón, ¿sabes? Que... Raro. Sí, eso pienso. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Sigues teniendo esa magia oscura en el tuyo? ¿O todo es solo cenizas? Me siento ofendido por tus palabras. No fue mi intención. Estoy completo y perfecto. Al contrario que tú. Sí, tienes razón. Así que... ¿Hm? Supongo... Que todos tienen algo dentro de sus corazones. ¿Qué? No. No. Estaba... Tratando de recordar algo que creo que soñé, pero... No puedo. ¿Hm? Creo que tú estabas allí. Deja de soñar conmigo. ¿Quieres...? Uff. Bueno, en realidad, sí, en ese sueño no salió. Quitando cuando le estaba llamando al final, pero... Bueno, bueno, esta escena... La verdad es que ha estado bastante bien. Hemos podido ver un poco dentro del corazón de Loggi y encima hemos incluso conocido a su madre, que yo creía que... Que es que no la íbamos a ver directamente. Vale, chicos. Pues esta escenita ha sido algo extensa, así que lo vamos a ir dejando aquí. Esta vez solo hemos podido ver dos. Bien, ya estamos aquí, vamos a guardar... Aquí. Y nada, chicos, pues... Así que nada, chicos, pues muchas gracias por ver, comentad, suscribíos y demás... Y... ¡Adiós! Pero hay tantas cosas que no se respondieron, como... Sí, no puedes buscarle la lógica al porno, o sea... El porno tiene su objetivo, ya está. ¿Qué sucedió con ella y sus amantes? ¿Y qué sucedió con él luego de esa traición? ¿Y respecto a Luz? ¿Y qué harán luego de descubrir...? Espera, esto tiene continuación. ¡Dios mío, le ha gustado! ¡Dios mío, le ha gustado!